Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Portal 11, este programa que te cuenta la vida de la Universidad Nacional. Hoy tenemos una nota especial sobre el cooperativismo aquí en la Argentina y también una sección sobre micros saludables en la cuestión alimenticia. Y para lo último te hemos reservado el Senderos de la Fe, este micro a donde te contamos la historia de las fiestas populares de la provincia. Quédate ahí que así comienza Portal 11. El tema que te vamos a presentar ahora ha suscitado mucho interés en los últimos años. Esto es el cooperativismo. He tenido la oportunidad de entrevistar a la licenciada Lidia Acuña de Omil, que es docente de la carrera de cooperativismo aquí en la UNCE y nos cuenta cosas muy interesantes sobre esta cuestión. Nos encontramos aquí en la sección nota de la semana y hoy con una invitada, la licenciada Lidia Acuña de Omil. Ella es docente de la carrera de cooperativismo aquí en la Universidad Nacional y nos va a contar sobre este tema. Lidia, comentámelo sobre los orígenes del cooperativismo. Bueno, la cooperación implica el trabajo conjunto, la unión de personas y eso existe desde que existimos en el mundo. O sea, las personas, los hombres, cuando necesitaron hacer fuerza, cuando necesitaron acompañarse, se encontraron con los demás. Eso es, en lo primitivo, los primeros vestigios que tiene la cooperación, que luego durante, se va transcurriendo y se va complementando y se va conformando los modelos que actualmente tenemos. Hablamos de que conforma dentro de lo que es la llama de la economía social, ¿verdad? Claro, dentro de lo que hace a la economía social implica un desarrollo económico con inclusión social, en donde se caracteriza, primero, por una adhesión libre, segundo, por una organización y control democrático, con una igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo, con una equidad distributiva. ¿Estos son los valores y los principios del cooperativismo? Estos son las características de la economía social solidaria. Como representantes del modelo de la economía social solidaria, las empresas cooperativas y las empresas mutuales son las que más puedan darse dentro de estas características. Y estas características implican un desarrollo que está en la ley de los principios y valores de la doctrina cooperativa y mutual. ¿Qué es una cooperativa? ¿Y cómo se lo puede distinguir de una empresa lucrativa, por ejemplo? Bueno, son dos tipos de empresas distintas. Las cooperativas están embarcadas en lo que hace al desarrollo de una empresa de servicios sin fines de lucro. Y las otras empresas son empresas con fines de lucro. A partir de ahí, las cooperativas es la unión de personas que, en forma libre y voluntaria, resuelven trabajar juntos para hacer frente a sus propias necesidades. A partir de la organización y gestión de una empresa que es autónoma e independiente, o sea, que depende del mismo grupo que la conforma, y a partir de ahí puede satisfacer necesidades económicas, sociales, culturales, educativas. O sea, todo tipo de necesidades lo podemos desarrollar a partir del servicio cooperativo y mutual. Esos serían los tipos de cooperativas, ¿verdad? Los tipos de cooperativas podemos hablar en función de lo que tenemos registrado. Son las cooperativas de trabajo, pero también tenemos cooperativas de consumo, que son las que proveen todos los artículos y elementos de uso personal y familiar. Tenemos cooperativas de crédito, que hacen accesible un crédito en condiciones solidarias. Por el otro lado, también tenemos las cooperativas de seguro, las cooperativas agrarias. Y en las cooperativas agrarias tenemos toda la diversidad en donde de pronto pueden ser multiactivas y tener varios productos. Nosotros tenemos historias, por ejemplo, con la cooperativa algodonera, con las cooperativas ganaderas de selva, en donde se desarrollan fundamentalmente este tipo de servicios para asistir al productor y colocar en mejores condiciones los productos del mercado. ¿Cómo impacta el cooperativismo en la economía regional, en este caso aquí en Santiago? Bueno, nosotros los datos que tenemos fundamentalmente están haciendo al marco nacional. Y en el año 2012, que fue declarado a nivel internacional y por la ONU, el año internacional de las cooperativas, en Argentina las cooperativas estaban superando la participación con el 9% del Producto Bruto Interno del país. ¿Y cuáles son los beneficios para una comunidad del hecho de que existan las cooperativas? En principio estamos hablando de una adhesión libre y voluntaria. Es una unión de personas que deciden afrontar por sí mismas y a partir de un trabajo conjunto, sus necesidades y sus aspiraciones comunes. Desde ahí estamos hablando de inclusión. Desde ahí estamos hablando de superación de conflictos y de necesidades. E incluso más vamos a que en el funcionamiento depende de cada una de las personas. Esto explica que necesitamos saberes complejos, necesitamos estar preparados para compartir con el otro, para ponernos de acuerdo, para trabajar juntos. Y el resultado de ese trabajo, que es satisfacer una necesidad, si hay incluso un excedente económico, esto se distribuye equitativamente. Esto implica a cada uno en función del trabajo realizado. Falta la difusión de lo que es la cuestión del cooperativismo aquí en la Argentina, que se entienda. Precisamente yo creo que en la formación y la educación y capacitación está el eje para que estas empresas se puedan desarrollar con mayor pertinencia. Y en ese caso tenemos que reconocer que en nuestro país, desde el año 64, tenemos una ley de educación cooperativa en donde establece la enseñanza teórico práctico de los valores y principios cooperativos en todos los niveles de enseñanza y en todas las modalidades. Yo concluiría diciendo que el conocimiento de esta economía social solidaria, los principios y valores del cooperativismo y el mutualismo, es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y que a partir de este conocimiento me va a dar la libertad real de poder optar por modelos empresariales y por modelos de organización, pero con el conocimiento de todas las variedades y posibilidades que nos dan. Y para finalizar, comentame sobre, hablabas hace rato del desafío que tiene la educación en esta cuestión de difundir lo que es el cooperativismo y lo está afrontando hoy la Universidad Nacional, teniendo la única carrera en el país a nivel nacional, a nivel universitario, de cooperativismo. Lo que tenemos que destacar es el compromiso permanente de la UNCE en lo que hace el cooperativismo y el mutualismo. La carrera en la UNCE fue creada en el año 94, se implementa en el año 1995 y desde entonces es una oferta permanente. Así que si tenemos que ver esto, se destaca no solo la preocupación, sino el servicio que está prestando a nivel nacional al movimiento cooperativo y de esta manera también las grandes confederaciones, tanto mutuales como cooperativas, permanentemente no solo la tienen en cuenta, sino hacen demandas de desarrollo del cooperativismo y mutualismo a partir de nuestra universidad. Muchas gracias Lidia por acceder a la entrevista. Gracias a ustedes. Seguimos con más por Talunza. No te muevas, enseguida vuelve a Talunza.